Pinyao, Patrimonio de la Humanidad Entre Beijing y Xi'an, la ciudad amurallada de Pinyao, en la provincia de Shanxi, en el norte de China, es una de las ciudades más fascinantes que he conocido. Es una ciudad antigua que ha conservado a la perfección su pasado y su presente. El casco antiguo de la ciudad amurallada de Pinyao suele considerarse como una de las mejores ciudades de China, con una historia que se remonta a 2.700 años atrás. Pinyao alberga parte de la arquitectura tradicional mejor conservada en China y en su mayoría se rige como lo que fue durante sus apogeos en las últimas dinastías, la Ming y la Xin. Esta ciudad antigua es hogar a sinfín de edificios importantes, sitios y ruinas antiguas, rodeada por un muro de 6 kilómetros con 6 puertas principales y 72 torres. Hogar de unos 40.000 residentes, la ciudad está salpicada de estructuras históricas, templos, tiendas y reliquias culturales. Situada en el corazón de la ciudad, está una mansión que solía ser la propiedad de un rico comerciante de seda de la dinastía Xin, construida hace unos 260 años, llamada Jinx Residence. Jinx Residence es un espacio pequeño hotel boutique donde nos perdemos en la historia de Beijing, de Xi'an, de todo lo que es China. El Piñao ha sido catalogado desde 1997 como patrimonio mundial de la UNESCO y fue en su momento una ciudad mercantil próspera. Fue aquí que se fundó el primer banco de China, el cual todavía podemos visitar e imaginarnos su antigua gloria. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!